... ...multitud de vecinos no quisieron perderse los actos y las actividades... ...que se pusieron en marcha el pasado viernes 7 de octubre... ...para inaugurar de manos de la alcaldesa de Osuna... ...oficialmente la Plaza Moedana Fátima... ...que tras haberse sometido a diversas reformas... ...ofrecía a mayores y niños una tarde diferente... ...en la que disfrutar de la recién estrenada plaza... ...para el evento se pusieron en marcha actividades organizadas... ...por los técnicos de la Fundación Municipal de Deportes de Osuna... ...así como desde el Ribete, el Centro Cívico... ...y el curso de animador turístico del Ayuntamiento... ...que pusieron a disposición de los más pequeños... ...todos los recursos necesarios para que disfrutaran... ...de una jornada repleta de ilusión... ...al acto acudían la alcaldesa de Osuna... ...y diversos miembros del equipo de Gobierno Municipal... ...que no quisieron perderse este momento... ...para compartir con los vecinos y vecinas del municipio... ...la finalización de las obras de la plaza... ...y la inauguración de la misma... ...de este modo la primera edil de nuestro Ayuntamiento... ...Rosario Andújar... ...mostraba su satisfacción ante las cámaras de Osuna Televisión... ...y valoraba de manera muy positiva... ...el transcurso de las obras... ...y por supuesto el trabajo final de las mismas. Sí, la verdad que yo creo que una de las grandes satisfacciones... ...es que se hacen en abrir nuevos espacios... ...o adecuar los existentes ¿no?... ...lo estamos haciendo en cada uno de los barrios... ...porque creemos que es lo que directamente... ...puede disfrutar más el vecino y la vecina... ...y ya concretamente pues en esta plaza... ...la plaza de Moedana Fátima... ...pues la verdad que tuvimos... ...una suerte también con una inversión... ...que la diputación quiso hacer aquí en Osuna... ...para espacios públicos... ...y decidimos que esta plaza era la que en ese momento... ...teníamos que adecuar... ...nos fue una inversión de más de 200.000 euros... ...y por tanto la verdad que al Ayuntamiento... ...incluso pues no le ha costado nada ¿no?... ...en este caso... ...así que doble alegría... ...y hoy pues creíamos que lo pertinente pues era... ...abrir esta plaza, inaugurarlo... ...festejarlo con los niños y niñas con distintas actividades... ...que han preparado pues desde el polideportivo... ...desde los técnicos de deporte... ...y también pues desde el curso de animador turístico... ...que está aquí también... ...y los niños de Ribete... ...la verdad que siempre, siempre acuden ¿no?... ...cuando les llamamos voluntariamente... ...a participar con nosotros en cada una de las actividades... ...Osuna es una población activa y además voluntaria... ...con muchas ganas de hacer disfrutar a los demás... ...y esta es una ocasión perfecta". Así, con una importante inversión... ...que en este caso ha recaído en el barrio de Moedana Fátima... ...se daba por inaugurado este nuevo espacio... ...para disfrute y ocio... ...de todos sus vecinos y vecinas... ...que mostraban de esta forma... ...su alegría al poder ver todas estas mejoras realizadas. Cambió grandísimo... ...un montón de niños del barrio y del contorno... ...como está cerquita el colegio... ...pues lo han venido bien... ...porque disfrutan por las tardes los amiguitos... ...que así comparten un poquito más... ...deseando que terminaran... ...gracias a Dios han terminado... ...lo bonito que han dejado esto, eh... ...lo bonito que lo han dejado y lo precioso... ...y lo bien que está, hija mía. Eso se agradece vaya a la alcaldesa de haber hecho esto... ...porque la verdad es que no... ...hombre, se ve la inversión que está haciendo... ...porque esto es un dinero que ha costado y se está viendo... ...que es para disfrutar de Osuna y de... ...hombre, y para los niños... ...y para nosotros también. Por lo tanto, una importante reforma... ...con la que se va a poder disfrutar de diversas pistas deportivas... ...apratos de gimnasia para todas las edades... ...así como la conservación de las zonas de albero, arboleda y bancos... ...para poder descansar y disfrutar de horas llenas de paz y tranquilidad en la zona... ...por ello, la alcaldesa de Osuna... ...pedía a los usuarios de la plaza que cuide de todas estas instalaciones... ...para que podamos disfrutar de las mismas el mayor tiempo posible. Yo los que les he pedido a cambio, pues que sean ellos también los vigilantes... ...de que no se rompa lo que está nuevo... ...y que el mantenimiento sea el que tengamos que hacer por el paso del tiempo... ...no por el destrozo intencionado que puedan hacer algunos... ...que afortunadamente son muy pocos los que en Osuna se dedican a eso... ...pero siempre los hay, los hay en todos los sitios... ...y por tanto tenemos que concienciar que todo nos cuesta el dinero a todos... ...aunque venga de la Diputación, también provienen de nuestros recursos... ...de todo el mundo y por tanto tenemos que velar.